Hay alguien que por supuesto es los ojos para nosotros, para los espectadores y quién mejor que Mauricio Cruz, el director de Betty la Fea, que me cuente todo lo que queremos saber de esta temporada. Gracias por estos minutos. Hombre, Javier, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Un placer. Bueno, gracias por ser nosotros, porque vos, lo que ya grabaron, vos elegiste qué es lo que vamos a ver y eso es súper importante. Y preguntarte, me imagino que significó un desafío porque es la novela más importante del mundo, ingresar al proyecto, contame un poquito el detrás, cómo llegás, cómo trabajaste con ellos también. Bueno, digamos, lo he dicho como lo dije antes, he sido súper afortunado en esto, de que me hayan escogido para dirigir este proyecto. No caes en cuenta de que es tan grande hasta que estás ahí metido, ¿no? Si hubiera sabido que era tan grande, me hubiera acojonado un poquito exactamente. Mejor no. Sí, súper afortunado en eso y un golpe de suerte de la vida, que me parece un regalo divino. ¿Habías visto la novela? Claro. Normalmente en casa, en la familia. En Colombia, Colombia entera la vio. Toda la vio. El mundo entero la vio. Contaba ahora, pero te lo cuento a ti, que para... Aquí no solamente se veía en televisión, lo transmitían por la radio. ¿Por la radio? Lo transmitían por la radio. Si tú no tenías oportunidad con el tráfico de Bogotá, que siempre ha sido un asco, ponías en el radio de tu carro, del taxi en el que fueras, ¿sabes? Del transporte donde te estuvieras movilizando. Creo que están los buses, me imagino, porque era así. O sea, esto es una cosa que fue... Cuando decimos que es un ícono, pues es por eso, es que lo es. Pero aquí se paralizaba el país entero a la hora que transmitían la novela. Qué locura. Muy locura. Qué locura. Y el reto más grande es eso, convertirlo en una novela, ¿sabes? Convertirlo en una serie para esta plataforma tan importante como es Amazon Prime. Y el desafío también, contarle un poco a la gente, ¿no? Porque la gente pone play, ve el contenido y listo. Siempre que hablo con directores me gusta preguntar eso. ¿Cómo trabajaste las puestas de cámara, sobre todo con ellos? Que muchos personajes son verborrágicos y los conociste en esta temporada, más allá de que los veías en casa. ¿Cómo trabajaste la puesta y ellos en el momento? Es muy difícil porque, claro, ellos ya tienen el personaje súper fuerte, ¿no? O sea, esa discusión va hasta ahí. Que el elenco entendiera que no es una novela, no es un circun, sino que es una serie. Eso fue a través de conversaciones y de ensayos, muchos ensayos. Te pregunto, te freno. ¿Cuál es la diferencia para entenderla? Porque en una novela hay más tiempo, hay más episodios, hay... Digamos que... En este caso, que son menos capítulos. Claro, pero hay una cosa, es que la novela es súper extensa, es una maratón. Es un año, si quieres. Exacto. No me acuerdo cuántos capítulos salieron. Sí, más de 300. Acá, pero hay una cosa, ¿sabes? Creo que fueron dos años al aire. Dos años al aire, claro, el escritor escribía ciertas cosas. Creo que hay anécdotas en donde algo se te ocurrirá para esto, pero necesito que sea esto. Sí. ¿No? Que Fernando Gaitán tenía la magia y la sabiduría de saber qué elenco tenía y con qué elenco contaba. Y a través de dos años de trabajo, de arduo trabajo, pues por supuesto. Frenarlos es un poco y saber que tenemos que concentrarnos en un tiempo determinado para lograr esto. Creo que de las cosas más difíciles, por ejemplo, como escritores, creo yo, que tenemos un pool de escritores increíbles, es aprender a soltar, a dejar y dejar que ellos creen, porque por lo general ya como ejercicio básico del pasado, llegaban a crear sobre eso. Y sucedían en el set. Entonces sigue sucediendo. Perfecto, está bonito. Entonces se vuelve como un trabajo dentro de mi oficio como director diferente, porque siempre estás imponiendo, mira, esto no, vamos por este lado, esto, aquello. Todo es debate, siempre hay, son súper respetuosos el elenco en general, pero siempre hay debate. Cada escena, una llamada telefónica para pedir un, no sé, un taxi, hay un debate. Pero un debate que yo... La serie del debate. Pero hay una cosa que creo profundamente en el debate, me encanta el debate. Está bueno, trabajar en equipo. Exactamente. A mucha gente no le encanta trabajar en equipo. Y el debate, del debate siempre nacen mejores cosas, porque aprendes a escuchar a los demás. Exacto. Y ellos a escucharte a ti, eso es importante. Mauricio, y trabajar con un elenco tan consolidado, que 20 años atrás estaban muy consolidados, ¿fue positivo o negativo para vos? Es como una familia, ¿sabes? Y no hay nada más disfuncional que una familia, ¿sabes? Entonces, por supuesto que es difícil, pero ¿cuál proyecto no lo es? Este, la verdad, es que ha sido difícil, pero divertido, sabroso de hacer, ¿sabes? Como muy, no sé, da gusto levantarse para llegar a trabajar. Los conflictos, los problemas vienen de otras cosas, ¿sabes? De que, no sé, del clima, de esto, de aquello, todo lo normal. Pero adentro en el set, todo va con la disfuncionalidad de una familia. Pero es tu familia, punto. Quiero hablar del primer episodio, sin spoilear, obviamente, pero el final, Dios mío, ¿cómo lo vivieron ustedes? Era el momento de la grabación, me imagino. ¿Se hizo al principio? ¿Se hizo más tardío? No, lo hicimos como en desorden un poco. La gente ya va a entender, ya lo van a ver y ya van a entender. Fue súper emotivo. ¿Sí? Muy emotivo. Eso me emocioné. Sí, qué bueno, me alegra porque... ¿En serio? Si me terminé llorando. Qué bueno, me alegra mucho oír eso, ¿sabes? Porque es la intención. Porque es... Es eso, es volver a la esencia. Totalmente. Volver a tu raíz. ¿No? A que... Y eso para mí es lo fundamental. Y es lo fundamental de Betty. ¿No? Si Betty... Si no hacíamos eso, Betty no es Betty. Exactamente. ¿No? Y es volver a... A las raíces, ¿sabes? A la raíz. Sí. Y al... Me deben querer... Primero, debo quererme yo mismo o yo misma para que los demás me quieran. Exacto. Debo ser feliz yo primero, ¿sabes? Que cualquiera lo podría ver como un acto egoísta, pero no es verdad. Total. Debo amarme primero yo para poder entregar amor. Creo que esa es la base de esa cena. Total. Para terminar, si tuvieras que imaginar un spin-off con los personajes de la serie, que hay personajes nuevos también, ¿cuál es el personaje quizás que más te gustó y que te gustaría contar una historia en paralelo? Es muy difícil porque cada uno de los personajes... Todos son espectaculares. Alucino, alucino con cada uno, de verdad. Pero bueno, si tienes que elegir tres... Hay uno nuevo que ya lo verán, que me parece que está increíble y casa perfecto con el universo de Betty. Súper folclórico y alucino con ese personaje. Y... Hugo Lombardi, es muy difícil. Nicolás Mora, es muy difícil. Todos tienen una cosa que tiene una esencia increíble y creo que cada uno tenía algo para salir, para hacer subtramas o spin-off, como lo dijiste antes. Bueno, Mauricio, gracias, placer. Gracias por ese primer episodio que me llegó al corazón. Qué bueno, qué bueno oír eso porque para mí es, no sé, cuando... Se están metidos y no sabes qué le pasa. No, voltear a mirar, voltear a mirar, digamos, porque a veces yo también me conmuevo, me encanta cuando algo me conmueve o me río o algo. Por lo general, me río y mi asistente me... Oye, te tiraste la toma porque te reíste. Claro, te vas a reír, perdón, perdón. Pero también cuando me conmueve, creo que es lo más importante. Para mí es más difícil eso, ¿sabes? Pero cuando volteo a mirar y veo a la gente que está detrás de cámaras, que conocen y lo están disfrutando, se están riendo o algo... Ahí está bien. Ya con eso digo, lo estamos logrando, por lo menos, aquí. Si nos estamos divirtiendo nosotros, estoy seguro que allá también se van a ayudar, detrás de los... Bueno, sucede. Bueno, Javier. Así que quiero ver el episodio 2, por Dios. Por favor. Gracias, Mauricio. Un placer. Un saludo muy especial, de verdad, para todo Argentina. Gracias. Venga. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Siscríbete al canal! ¡Siscríbete al canal!